¡Hola, Salma! ¿Qué pasa? ¡Qué chora está en mi casa! ¡Tenemos hambre! ¿Tú quieres venir a mi casa con Salma a comer Campbell's sopa de pollo? ¡Sí, sí! ¡Me gusta sopa de pollo! ¡Vamos ahora! ¡Bienvenidos! ¡Vamos a hacer la sopa! ¡Mmm! ¡Qué bueno! ¡Mmm! ¡Positividades! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La sopa cuesta solamente un dólar. ¿Un dólar? Sí, sí. Yo fui a muchas tiendas y compré la sopa de Kempos. Y usted tiene que comprar Kempos sopa de pollo. ¡Mmm, mmm, qué bueno! ¡Suscríbete al canal!